Mañana cuando me vayas, me estén llorando las penas Y las estrellas me lloren con cuatro venas de arena Y las estrellas me lloren con cuatro venas de arena Al viento seré un pañuelo que va secando tu llanto Me iré perdiendo en la loma como paloma volando Me iré perdiendo en la loma como paloma volando Subo y subo, piedra y suyo, que pisará mi caballo Me voy y un recuerdo tuyo me llevo cuando me vaya Me voy y un recuerdo tuyo me llevo cuando me vaya Sentido el grito de achuero que viene talando el monte No ser más tu guitarrero para cantarte en las noches No ser más tu guitarrero para cantarte en las noches Adiós, te dije a mi padre, como si pronto volviera Miré pa' dentro del rancho, bailando estaban mis penas Miré pa' dentro del rancho, bailando estaban mis penas Subo y subo, piedra y suyo, que pisará mi caballo Me voy y un recuerdo tuyo me llevo cuando me vaya Me voy y un recuerdo tuyo me llevo cuando me vaya